Alimentación correcta. La alimentación correcta es la base de una buena salud acompañada con el consumo de agua simple potable y la práctica diaria de actividad física. El plato del bien comer es una guía que te ayuda a integrar una alimentación correcta. Consta de tres grupos de alimentos. Verduras y frutas, principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética. Se identifican en el semáforo en verde porque puedes comerlas en abundancia. De preferencia cómelas crudas y con cáscara. Cereales, principal fuente de carbohidratos. Se identifican en el semáforo en amarillo porque su consumo debe ser moderado. Son preferibles los cereales integrales. Leguminosas y alimentos de origen animal. Principal fuente de proteínas. Se identifican en el semáforo en rojo porque su consumo debe ser limitado. Prefiere carnes blancas como pollo sin piel o pescado. Las grasas, azúcares y sal no forman parte del plato del bien comer, ya que los alimentos los contienen y su abuso es perjudicial para la salud. Te recomendamos hacer tres comidas principales y dos colaciones.